Muy bien, interesante. No lo pases a peso porque te sale un poco cara. Muy bien, es tiempo de comenzar, hay muchísima información. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde, así que vamos. Bueno, vamos a comenzar con la noticia del día, que tiene que ver con lo que sucedía ayer a la noche, a las 9 y media de la noche, a la altura de Temperley, una formación de la línea general Roca de ferrocarriles embistió por estas maniobras que se estaban realizando a la estación de Temperley, a esta locomotora. Hoy a la mañana, creo que lo vamos a escuchar, al Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, él brindó una conferencia de prensa para tratar de explicar qué fue lo que sucedió, pero lo que se va a ver, que ahora lo vamos a compartir, es que el motorman de esta formación no respondió a las alertas, a las luces rojas, y al llamado de la central que le estaba indicando que frenara. Estamos hablando de 40 heridos, fueron trasladados al hospital, ya todos fueron dados de alta, esto fue realmente una desgracia con suerte, lo ponemos entre comillas, la verdad que es alarmante lo que sucedió, porque este hombre, según parece, a propósito, chocó, sí, y parece que sí, chocó con esta locomotora. Pero ahora sí vamos a escuchar al Ministro de Interior y Transporte, Randazzo, esta mañana brindando la conferencia de prensa. Mirá. Miestro, que como ustedes saben ocurrió 21 a 30, precisamente en la estación Temperley, en la misma que hoy, yo a las 10 de la mañana iba a estar asistiendo para poner en marcha el proceso de recambio de unidades, ustedes saben que compramos 300 coches kilómetros, a las 21 a 30, el tren 2277, a cargo del motorman Diego Sánchez, con 8 años de antigüedad, en servicio del ayudante Nicolás Navarro, inicia la marcha del tren con todas las señales en rojo. Inicia la marcha del tren con todas las señales en rojo. Estas señales estaban en rojo porque metros más adelante, la locomotora A921, conducido por Paulo Mariscal, con 12 años de antigüedad, se encontraba realizando maniobras para acoplarse una formación a la plataforma. A continuación, quiero que escuchen el audio de la Torre de Control, pidiendo en reiteradas oportunidades que detenga el tren porque no tenía permiso para circular. Parate, parate en el 9, parate en el 10, parate en el 10, que nos ha desfajado, parate en el 10. 2177, parate, 2177, parate, parate, 2177, parate. 2177, parate, 2177, parate. Ignoro las advertencias de las luces en rojo y las que hacían desde la cabina del control trenes, como ustedes escucharon en el audio. Según los registros del GPS, con los que cuenta la formación, a acelerar y aproximadamente 200 metros más adelante se produce el impacto. Está claro, acá está el tren pasando y las señales en rojo. Diego Sánchez, se había hecho el examen psicofísico el 27 del 3 del 2015, por supuesto, resultando acto. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Estamos a 24 horas de un paro, un paro que ha sido convocado por los gremios del transporte. Es el tercer siniestro que me toca afrontar a mí. Y en este caso estamos a 12 días del cierre de las listas. Ustedes, como saben, yo soy precandidato a presidente dentro del Frente para la Victoria. Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Todo está a disposición de la justicia. No son interpretaciones, son datos objetivos, absolutamente objetivos. Queremos que la justicia actúe rápida y determine si hay o no una mafia detrás de todo esto. Si hay una mafia, queremos que terminen presos. Yo no tengo compromiso con nadie, solamente con los pasajeros. Lo dije desde el primer día y eso ha sido el motor que nos ha llevado a llevar adelante todo este proceso de transformación. ¡Gracias!